Y este es el estilo y el sabor La frecuencia Oye, mi carnalito, Eli Hernández, el A.J. New Jersey y toda la nueva era Efecto, sonido de ven En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Sonido de la frecuencia La frecuencia ¿Por qué no estás aquí? Para la más conocida que famosa La carismática Fabel Que representa el Quiz New York Oye nada más que función Y con sentimiento y sabor Para el sentimiento ventral Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Y hasta la primera were En Nueva chest Que tuvire la fe Gente Al final Tener El La, 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 la frecuencia Pero es imposible poder olvidarte No, no puedo olvidarte Me falta valor, mi amor Para dejarte ir Tú no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta volver a mirarme Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!